Nos trasladamos de inmediato hacia la zona norte de nuestro país, donde el fiscal de Santiago, Francisco Núñez, reveló que se da seguimiento a una red de falsificación de documentos inmobiliarios, la cual sería integrada por abogados. Con esta y otras informaciones tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen desde Santiago. Adelante, José Adriano. Adelante, José Adriano Rodríguez. Nosotros estamos trabajando en eso ya y esperamos después que uno tenga ya todo a mano, la investigación a mano, nosotros vamos a ser drásticos porque nosotros estamos para que se cumpla ese derecho fundamental que es el derecho de propiedad que tiene nuestra Constitución. Francisco Núñez destacó que una de las víctimas de este tipo de prácticas lo fue el espelotero de Grandes Ligas, José Reyes, pero que ya este caso se resolvió. Y en otra información, un hombre sin mediar palabras le dio cinco tiros a dos jóvenes, incluyendo un menor de edad, porque supuestamente creyó que le habían rozado su vehículo en un hecho ocurrido en la calle principal del sector Sosúa Bajo, en el municipio que lleva el mismo nombre. Las víctimas son Darlene de la Cruz Savera, de 25 años, quien recibió dos impactos de bala y un adolescente de 17. Este recibió tres impactos de bala, heridos, según testigos por Sandro Peniches, de 49 años. Me le agregaron tres tiros. ¿Por qué? No sé, ellos iban cruzando y se lo agarró. Él alega que le chocaron y que su vehículo. No. Beniches fue apresado ocupándose de una pistola marca Caranday sin permiso legal y fue puesto a disposición de la justicia. Y finalmente, residentes en varios sectores de La Vega reclaman el arreglo de calles a las cuales están literalmente intransitables, como es el caso del sector María Auxiliadora, donde cuando llueve los municipios no pueden transitar. La misma situación se presenta en el callejón de Los Rosarios, en Atico, donde los residentes reclaman de las autoridades y Cora a Vega. Reparar las calles, dicen, fueron asfaltadas y luego la institución las destruyó para colocar tuberías y las dejó en mal estado. Entonces no vienen a resolver el problema. Uno con niños, un dengue, un problema y uno es que se jode. Cora Vega ha venido con el camión. Ellos han venido, pero mira, Cora Vega le dice que es la sindicatura, la sindicatura le dice que es Cora Vega. Entonces, ¿a quién nosotros vamos a clamar? Ah, es un relajo que lo tienen. Óyeme, esto es un tirijara que ellos tienen. Entonces, ¿a quién vamos a clamar? Las autoridades han venido, nos prometen y todo. Porque lo primero que hicieron fue que tiraron el asfalto porque ahí abajo está la escuela. Porque venía el presidente, entonces tiraron el asfalto para hacernos la llante. Después que tiran el asfalto, entonces nos pican y Cora Vega, mira cómo nos ha dejado este pedazo aquí. Es por esto que esperan que esta situación se resuelva lo antes posible o de lo contrario podrían realizar manifestaciones. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias, José Adriano, por este resumen desde la zona norte de nuestro país.